Listo, entonces creamos un documento, un documento nuevo. Vamos a la parte que dice imprimir, seleccionamos carta, podemos seleccionar horizontal. Bueno, en este caso, bueno, digamos que voy a seleccionar esta vez aquí vertical. Dejamos una mesa de trabajo, lo dejamos en centímetros y le decimos crear un área de trabajo. Puede ser vertical, horizontal, no hay ningún problema. Voy a cerrar un momento transparencia o voy a meterlo, por ejemplo, por aquí, metámoslo por ahí para que no moleste mucho. Le voy a dar al y con la ruedita para desminuirle un poquito el tamaño y con barra espaciadora para moverlo por acá. Entonces, la pregunta que me están haciendo, ¿cómo puedo resolver eso? Tengo varias opciones para resolverlo. Aquí sí hay varias opciones. Bueno, voy a hacer por acá un zoom. Voy a elegir un color de relleno. Vamos a ponerle un color negro. Y listo, un color negro. Voy a elegir la primera que se llama herramienta de pincel. Entonces, por ejemplo, aquí tengo herramienta de pincel. Con la herramienta de pincel puedo hacer esto. Si se da cuenta, mire lo que puedo hacer. Y si usted no tiene buen pulso, ella lo en cierta manera corrige, ¿no? Entonces, usted hace aquí la curva. Y él trata aquí de corregir, ¿cierto? Entonces, esa es una opción. Si usted quiere modificar el grosor de ese pincel, usted tiene la opción de ir aquí a la opción que dice trazo. Entonces, aquí dice uno. Y usted le dice, ah, bueno, pongámosle, ¿qué pasa con cinco? ¿Cierto? También tiene usted unas opciones. Acá aparece uniforme. Aquí aparece con las puntas. Si usted se da cuenta, mire, las puntas acá. A ver, este. Este casi no lo muestra con las puntas. Este casi no se ve. Tocaría pronto disminuirle el tamaño. A ver, ¿qué más dice aquí? Básico. ¿Qué pasa si yo cojo este? Este lo que me hace es crear como una especie de mancha, si se puede decir. A ver, ¿qué más tengo aquí con las opciones de pincel? Veamos, a ver, ¿qué me aparece por aquí en ventana? Y en ventana, a ver, ¿qué me dice? Guía, información, mesa, muestras, opciones. Tengo acá algo que se llama pinceles. Déjenme ver qué más hay por acá. Pinceles. A ver, ¿qué me los hizo? ¿Dónde están? Eh, a ver. No los, no los, ¿qué? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? No los veo. Debería mostrármelos. No los veo por acá. ¿Qué se hicieron? A ver. Ventana. Ah, ¿será que están por allá abajo? No creo. ¿Qué se me hicieron? Bueno, la idea es que me debe mostrar una, una, una paleta especial de, de pinceles. No la veo por acá, pero normalmente me aparece una paleta especial de, de, de pinceles. Bueno, bueno, esta es una opción, el tema de, 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 de jugar con el, con el pincel y en este caso jugar con el tema del trazo y listo. Bueno, otra opción, tenemos acá herramienta, herramienta segmento de línea, herramienta de arco, herramienta de espiral, cuadrícula y herramienta de cuadrícula por arco. Entonces, herramienta, por ejemplo, segmento de línea. Ah, pero en este caso lo que me hace es crear unas líneas. Entonces, por ejemplo, los que querían trabajar con el tema de las líneas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, herramienta segmento de línea y en el segmento de línea, entonces usted lo que hace, o usted pica, usted pica, arrastra, o lo puede subir, lo puede bajar, o si usted le coloca, eh, shift, él me crea línea, eh, que vaya recta, en este caso horizontal. Si yo la quiero crear vertical, presiono, eh, shift, y si yo lo quiero, bueno, por ejemplo, si yo lo quiero mover para el otro lado, pues, él aquí me da la posibilidad de que, que me la haga recta. Si no lo hago con shift, entonces sí, corro, puedo dejarla libre para hacer la línea. Normalmente cuando tengo estas líneas, ¿cierto? Eh, aquí usted las puede, o usted puede continuar, ¿cierto? Usted puede aquí continuar o hacer otras líneas. Entonces, en este caso, usted puede hacer aquí otras líneas. O sea, usted puede partir de esto también. Y, ¿qué más tengo, por ejemplo, acá? Herramienta de arco. Entonces, si usted se da cuenta acá. Tengo esta opción de trabajar acá. Puedo sacarla también de acá. Y, normalmente, estas, estas líneas, si usted lo combina con esta, con esta herramienta de selección directa. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos, si se puede decir, nodos con el fin de estirarlas. Que es, es, es un concepto que tiene que ver con las líneas de desier. ¿Sí? Por ejemplo, en estas líneas curvas, si ustedes ven acá, estas, usted puede acá estirarla y modificarla. O sea, la misma línea, usted la puede ir modificando poco a poco. Aquí con esta, de selección directa. Tiene otra acá que dice, herramienta de espiral. Y en herramienta de espiral es solo picar. Y usted va agrandando. ¿Cierto? Por ejemplo, usted agranda esta acá de una vez. Y él me crea ahí una, una espiral. Ya si usted quiere. Si usted quiere modificarla. Entonces, usted también puede ir acá. Herramienta de selección directa. Y usted dice, bueno. Aquí, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿cómo puedo empezar a modificarla? ¿Sí? Con esta herramienta de selección directa. Otra. Que esa sí quiero mostrársela ya, ya mañana. Y es nuestra famosísima. Nuestra famosísima pluma. Herramienta de pluma. Y normalmente herramienta de pluma la utilizamos para construir logos. O también construir algunas formas que podamos tener como base. Entonces, yo tengo aquí, le voy a subir un poquito el tamaño para que vean. Cinco. Entonces, lo que puedo hacer es, aquí en este pica, usted arrastra. ¿Cierto? Pica, arrastra. Pica. Arrastra. Si usted quiere hacer una curva antes de que suelte, usted lo que puede hacer es esto. ¿Cierto? Saca las líneas Bessier. Miramos si quiere hacer una curva. Y después usted aquí, vuelve acá, pica. Y usted puede aquí, terminar y arrastrar. Por ejemplo, si aquí, en este caso, me quedó un poco mal. Usted puede ir acá, seleccionar. Puede agrandar un poquito acá. Puede seleccionar acá. Usted puede aquí mover y mirar a ver qué pasó ahí. Cuál es el punto que se puede quitar. O puedo decirle a alguno de estos puntos, en este caso que estoy seleccionando. A ver qué puedo hacerlo acá. Si lo puedo convertir en un vértice. Si lo puedo convertir o suavizar y convertirlo en una curva. ¿Cierto? O puedo decidir si se selecciona ahí. O lo puedo, en cierta manera, borrar. Miro acá otra vez con la herramienta de pluma. Vuelvo otra vez acá. Pico. Y vuelvo y otra vez lo conecto allá. Entonces, por ejemplo, esta herramienta es una de las herramientas que también se trabaja mucho cuando uno va a siluetear. Y normalmente, cuando uno hace un ejercicio con esta herramienta, normalmente lo que uno hace es colocar una imagen de referencia en vectores. Entonces, una imagen de algún personaje y uno lo que hace, con el fin de aprender a manejar esta herramienta. Entonces, uno lo que hace es construirlo a partir de eso, a seguirlo como si tuviera algo debajo. Entonces, esta es una de las, en cierta manera, de las herramientas que ustedes van a empezar a trabajar mañana para que lo tengan ustedes ahí presente. Entonces, esta es otra herramienta, para el caso de mi amigo que me estaba haciendo la pregunta, para trabajar con esta herramienta que es de pluma. A ver, ¿qué otra tengo por ahí que me cree? A ver, ¿qué otra tengo así? Herramienta, herramienta de borrador para las líneas. Entonces, bueno, por aquí tengo rotar, no, no. Entonces, se puede decir que aquí, o sea, tengo esas opciones con el fin de crear el cable. Entonces, por ejemplo, con el fin de crear el cable, entonces tendría esas opciones. Entonces, obtengo la opción, la primera opción que es el pincel. O, tengo la opción de herramienta aquí de segmento, herramienta de arco, espiral. Tengo aquí también la opción que dice pluma. Y eso es como que serían las, 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 ¿qué? Las opciones para trabajar. Entonces, ahí le di, ahí tiene todas esas opciones. ¿Listo? Creo que fue Juan el que me preguntó. Bueno. Seguimos. Uno de los, de los capítulos que vamos a empezar a trabajar hoy es el tema de tipografía. Y dentro de tipografía, pues ustedes van a encontrar esa herramienta de tipografía, la van a encontrar acá. La herramienta T. Entonces, voy aquí a aumentar un momento. Y vayan a, ¿qué tengo por acá? Bueno. Van aquí a la herramienta T. Y en herramienta, y en la herramienta T. Ustedes pueden, o pueden picar. Me va a aparecer la opción de Lore Limson. O pueden picar y extender. Y en este caso, en esta versión, pues me aparece, lo que llama eso, un texto, un Lore Limson, un texto relleno. Ustedes acá, pues si quieren, lo pueden borrar. Aquí ustedes pueden colocar, escriban el, la razón, el dominio, el nombre, la empresa, el nombre, si van a hacer marca personal, escriban su nombre. Entonces, en este caso, yo voy a poner aquí. Coloco aquí, coloco aquí digital. Este digital. Entonces, en este caso, aplíquenlo a su, a su marca personal, a su marca de, de empresa. O, sí, a esas dos opciones. ¿Cómo funciona esto? Aquí, normalmente, uno lo que hace es seleccionarlo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo otras herramientas, aquí arriba, que me da la fuente. En la fuente, entonces, por ejemplo, tenemos la fuente Arial. En la fuente Arial, me da también la posibilidad de tener la opción, dependiendo de la fuente, él me da la opción regular, que es la normal, si es itálica. Voy a aumentarle un poquito el tamaño, para que vean esto. Entonces, aquí hay una opción que dice, tamaño en la fuente, normalmente aparece 12 puntos. Si ustedes pican aquí esta flechita, usted le dice aquí 72. Entonces, si ustedes se dan cuenta, itálica. Cuando es itálica, pues me da esa pequeña, me da esa inclinación. Bol, bol itálica, como si fuera una especie de negra o negrilla. Narron bol itálica, o narron bol, etcétera, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, le puedo decir bol acá. Si de pronto no se alcanza a ver parte de lo que aparece ahí, ustedes pueden ir aquí a la herramienta selección. Y con la herramienta selección, ustedes pueden estirar un poquito con el fin de que me aparezca lo demás. Voy a borrar un momento este. Aquí, si quieren ustedes, bueno, aquí tenemos varias opciones. Vamos a duplicar la tipografía que hayan hecho su marca personal o marca de empresa. Si quieren, duplíquenlo. Entonces, tenemos la opción de duplicarlo con seleccionando, presionando AL. Y ahí lo duplicaron. O también tiene la opción de decirle CTRL-C o CTRL-V, copiar y pegar. Esto es normalmente teclado de Windows. Ya si alguno tiene Mac, entonces trabaja con Comand, Comand C o Comand V. Algunos lo llaman manzanita, otros con Windows. Bueno, normalmente es Comand. Para reemplazarlo, si tienen Mac. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta. Esta, esta, tengo varias opciones. Por ejemplo, con esta primera, yo tengo la opción de, de convertirlo a dibujo y, y desagruparlo. Entonces, tengo esa opción. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo ir aquí a la opción que dice Objeto. Y en Objeto, puedo ir a la opción que dice, espere, trazado, fusión, pintura. A ver, sí, si no es en Objeto, déjeme ver. A ver, a ver, venga, lo seleccionamos, Objeto, trazado, forma, motivo, fusión, perspectiva, calco, máscara, expandir, bloquear, crear. ¿Qué se hizo? A ver, déjeme ver acá. A ver, déjeme ver acá. Entonces, hay una opción acá, que me lo convierte. A ver, no está aquí. Sector, trazado, forma. Ah, bueno, va a estar, creo que va a estar. Si no está acá, Objeto. A ver, forma, convertir en. Entonces, tengo esta opción que dice aquí, convertir en forma, como si fuera de dibujo. Y ahora que no me la van a convertir. Y venga, vamos a ver si le decimos, motivo, fusión, perspectiva, pincel, calco, señal, ilustración, marca, mesa, trabajo, gráfico, máscara de recorte. No lo, no lo deja. Y si yo le digo acá, tengo agrupar, desagrupar, rasterizar, sector, trazado. No, no me lo deja convertir en forma. Y si lo hacemos de esta manera, miramos a ver si lo seleccionamos. Objetivo, forma, no me da la opción. Entonces, quería mostrarles aquí una opción. ¿Dónde está? Buscar fuente, cambiar. Bueno, normalmente tiene que estar, tiene que estar aquí en esta opción que dice, objetos para convertirlo aquí a dibujo. Y si es trazado, no, no está por ahí. No lo veo. Emotivo, no. Fusión, no distorsión, no perspectiva, calco, señir, texto, no, esta es otra vez. Bueno, quería mostrarles el tema de desagrupar. Mostrar, desbloquear. Bueno, no la estoy viendo por ahora acá, no sé qué se dice. Bueno, quería mostrarles el tema de cómo, cómo desagruparlo acá, pero no la, no la estoy, no la estoy viendo. Por ahora, no sé qué se me ha, no sé qué se me habrá hecho. Bueno, listo. No pasa nada. ¿Qué más tenemos aquí con esta, con esta opción? Si yo tengo seleccionada aquí esta opción, si ustedes se dan cuenta, aquí también me aparecen unas opciones. Y entre estas opciones, no sé si ustedes, aquí al lado de párrafo, dice una aina que dice crear envolvente. Y hay una pequeña flechita acá, que me dice crear con deformación. No sé si le alcanzan a ver por acá con crear deformación. Y dependiendo de cómo la elija, me va a salir un panel. Y dentro de ese panel me va a dar unas opciones, como puede ser arco, ¿cierto? Entonces, que es la primera. Cómo se va a dar con arco inferior, arco superior. Él me va a mostrar aquí ahora cómo se va a dar un tema de bodega. Cómo se va a dar, por ejemplo, en forma de bandera. Cómo se va a dar, bueno, ojo de pez. Cómo se va a dar, inflar, torcer. Por ejemplo, si le dejan la opción de bandera en cada una. Él me va a dar opciones, bueno, vertical, horizontal. Pero también me va a dar opciones de modificar la curva. El tema de la distorsión horizontal y vertical. Entonces, por ejemplo, la curva, él empieza a modificarla. O si quiere, hay algo muy, muy pronunciado. El tema de distorsión tanto horizontal. Sí. En el tema también vertical. Entonces, él me da aquí varias opciones. Aquí tiene el botón de previsualizar para ver. O cuando usted está haciendo los cambios, para previsualizarlo, ¿no? Para verlos, viendo los cambios poco a poco. Entonces, ok. ¿Qué más? Si tenemos esta, también, si ustedes se dan cuenta, normalmente a esta tipografía, les va a aparecer el color, color de relleno. Pero también, ustedes le pueden colocar un color, si se puede decir, aquí a la línea, al contorno. Y en este caso, usted lo que hace es ir acá, seleccionarla. Puede seleccionar aquí un color azulito o puede seleccionar un color amarillo. Y también usted puede aumentarle el tamaño, ¿no? También pueden hacer eso. ¿Qué más pueden hacer con el tema de tipografía? Ok. Por ejemplo, tengo este también, este digital. Y con este digital yo puedo crear una sensación de 3D duplicando o copiando. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo le puedo decir a este AL. Y este lo puedo colocar por aquí arriba. Puedo seleccionar uno de ellos y le puedo decir que me cambie, que me cambie el color. ¿Cierto? Con el fin de darle esa sensación de que tuviera un cierto volumen acá. Lo puede bajar y lo puede colocar ahí, como darle una cierta sensación de volumen. También, también, también tenemos otras herramientas acá. Si yo vuelvo y la duplico. También tenemos acá unas herramientas. Y eso está en la opción de apariencia. Entonces, si uno va aquí en apariencia, en apariencia, él me da aquí una opción que dice FX, añadir nuevo efecto. Y en añadir nuevo efecto, él me da opciones. 3D, busca trazos, convertir en forma, deformar, distorsiones. Algunas de las, por ejemplo, deformar, que ustedes vieron ahí de arco, etcétera, etcétera. Y también hay unas muy interesantes, por ejemplo, estilizar. Y en el tema de estilizar está desvanecer, garabatear, redondear, resplandor exterior, resplandor interior. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con esto del tema del resplandor exterior? Entonces, como normalmente puede aparecer, de una vez la opción de previsualizar, o como uno la, como a veces la puede quitar. Ahí debería quitarlo, pero bueno, está ahí como raro el computador. Modo, tiene modo trama, y en el caso de modo trama, entonces, por ejemplo, o pueden dejarlo en la forma, la opción normal, o lo pueden dejar en la opción suave, son una especie de modos. La opacidad, ustedes pueden cambiar aquí la opacidad. Puedo dejarlo por ahora en normal, la dejo, puedo dejarlo en la opacidad en 75, o puedo cambiarle la opacidad. Tema de desenfoque, pues también lo pueden cambiar. Y a la vez, usted también puede cambiar este, el color que aparece ahí de ese resplandor exterior, en el cual ya no va a ser negro. Vamos aquí, que aparezca como, como amarillito. Tendría que aparecer ahí el amarillito. No lo estamos, no lo está mostrando, pero tendría que mostrarlo ahí. Vamos a ver qué otro, a ver si lo cogen. Bueno, ahí como que lo cogen, pero entonces, en este caso, el desenfoque, la opacidad. Miramos, a ver si le ponemos 100. Y bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí voy a hacer eso. Si no, también pueden mirar aquí, que otras opciones, destilizar, resplandor interior. Entonces, le voy a decir cancelar, voy a coger este, lo voy a duplicar. Cogemos este, y vamos a mirar, otra vez con estilizar, un resplandor interior. Vamos a coger otro color, este amarillo. Vamos a previsualizarlo, y en este caso, lo hace casi dentro de la tipografía. Opacidad 75, ¿qué pasa si le dejo 100? Entonces, mire cómo la dejan. Bueno, ¿qué más? A ver, esta vuelvo y la duplico. Vamos a colocarla por acá. Vamos a ponerla por acá. Y vamos a mirar a ver qué otra opción hay por aquí. Bueno. ¿Qué me haría con la opción 3D? Tengo extrusión y biselado. Girar o rotar. Entonces, si le doy en esta opción de 3D, me va a salir este panel. Y en este panel, me va a dar las siguientes posiciones. Como usted lo puede manejar de acá, seleccionando. Si ustedes se dan cuenta. Usted le da aquí la opción de previsualizar. ¿Sí? O la puede manejar un poquito por acá. O por acá. ¿Sí? La va subiendo por acá. Por ejemplo, ahí. Bueno, ahí, por ejemplo, la puede dejar. Ok. En este caso, ustedes se dan cuenta de cómo se ve. Y usted, en este caso, usted también puede pensar en aplicarle algún efecto de estos de galería de efectos, artístico, bosquejar, desenfocar. Por ejemplo, si yo le digo cómo se vería en la opción artístico, entonces, yo le puedo decir, bueno, bordes, cómo se pueden ver en esponja. O cómo yo lo puedo ver en el, en el, plastificado. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, aquí me abre algo muy parecido a lo que ustedes vieron en Photoshop, esos filtros artísticos. ¿Cierto? Entonces, aquí me pueden mostrar más o menos cómo se vería plastificado. Y en este caso, usted puede cuadrarle la intensidad. Puede cuadrarle también detalle. Puede cuadrarle también el tema del suavizado. Bueno, digamos que, digamos que, ok. Entonces, aquí tienen algunas, bueno, distintas, distintas soluciones con el fin de trabajar herramienta, trabajar el tema de la tipografía. Dentro de, si yo selecciono, puedo decirle aquí a este texto y en texto. No, entonces, no es acá, sino es aquí en la opción que dice herramienta de texto. Y en herramienta de texto hay una opción que me dice herramienta de texto en trazado. Pero ese trazado, uno lo puede hacer, por ejemplo, con esta herramienta de pluma. Y con la herramienta de pluma, si yo me ubico, por ejemplo, aquí abajo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer un trazado, pico acá, lo desplazo, pico y ustedes pueden crear acá una, como una, una curva ahí. Pero en este caso, yo no quiero colocarle color. Yo no quiero colocarle a esto, yo no quiero colocarle color. No le quiero colocar relleno. Entonces, por acá. A ver. Dejemoslo acá. Espérase por lo siguiente. No le quiero colocar nada acá. O también lo puedo hacer de la siguiente manera. Como lo puedo hacer con esta, o también lo puedo hacer con, a ver, otra opción. Mi herramienta de arco. Miramos a ver cómo nos va aquí con la herramienta de arco. Con la herramienta de arco, pues también la puedo modificar acá. Ustedes saben que la pueden mover. Pueden cambiar la posición. Déjenme. Aquí pueden ustedes cambiar la posición. Puedo darle, por ejemplo, acá. Entonces, aquí la puedo. Acá, en este caso, ustedes pueden elegir una, una tipografía. Y usted la puede enseñar aquí a, a esta línea. Vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen acá, herramienta de texto de área. Herramienta de texto de trazado. Por ejemplo, herramienta de texto de trazado. Entonces, por ejemplo, usted presiona ahí en la, en la línea, pero seleccionando la opción. Seleccionando esta opción. Aquí, pues no, no, no cabe. Y como no cabe, entonces me toca ir otra vez a herramienta de texto. Se selecciona. Y aquí usted puede disminuirle un poquito el tamaño. ¿Cierto? Y aquí otra vez. Si quiere, vuelve y lo selecciona. Y vuelve y otra vez. Hasta donde. Él me. Acá, vamos a mirarla si la podemos correr un poquito. Hacia atrás. Ahí me deja un poquito, pero ahí se la, se la come. Bueno, entonces, aquí tenemos esta, esta otra opción. Cuando ustedes quieren colocar una tipografía en el, en el, en el texto. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, dentro de tipografías, cuando estamos trabajando el tema de Flat Design, las tipografías que más se utilizan, tienen que ver con el, con el tema de tipografías que normalmente las llaman palos secos. Normalmente las llaman palos secos. Y cuando las llaman palos secos, son todas estas, eh, tipografías, eh, que si ven sus bordes, voy a correr esto por acá. Voy a correr esto por acá. Estas como son dos, me toca seleccionarlas. Las dos. Entonces, tenemos dentro de las familias que normalmente utiliza Flat Design, tenemos todas estas tipografías que son palos secos. Quiere decir que no tienen acá ningún borde, ni ningún remate. Que llaman palos secos o sin serifas. También tenemos otras tipografías. Si yo las selecciono acá, y voy a, aquí a la opción que dice de fuentes. Entonces, me da aquí, por ejemplo. Eh, aquí tengo una opción de previsualizar. Venga, la vamos a colocar en otro lado. Entonces, este, vamos a colocarla. Ahí, pongamos esto acá. Pongamos esto por acá. Pongamos esto por acá. Pongamos esto por acá. Y para mostrarles a ustedes el ejemplo, vamos a poner esto por acá un momento. Y esto lo colocamos por acá. Voy a seleccionar por acá. Pongamos eso allá. Y con el fin de mostrarles un poquito mejor. Entonces, tengo seleccionada esta. Y al tenerla aquí seleccionada, con la herramienta de texto, como ustedes ven acá, una cosa es, una cosa es seleccionarla, y otra cosa es seleccionarla de esta manera. Lo ideal es seleccionarla de esta manera para cambiar la tipografía. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno va bajando por acá, él va cambiando la tipografía. Entonces, ustedes verán algunas tipografías que tienen algunos remates redondeados, algunos remates con serifas redondeadas. Esto es palo seco. Esta vancrito también es palo seco. Y ustedes verán, por ejemplo, Minion, y tipografías, que si ustedes ven los remates, tienen unos remates que se llaman realmente las serifas. Entonces, si ustedes ven aquí estas terminaciones, normalmente, este tipo de letras a veces se utiliza como parecido al time, la tipografía times, para el tema de lectura. Entonces, esta es otra clasificación dentro de las familias tipográficas, las que tienen estos remates. Se llaman serifas. Estas son unas serifas a veces le llaman rectangulares o cuadradas por estos remates. Hay otros remates que vienen en punta. Hay otros remates que son de la familia de las egipcias que es un poco más gruesa. Entonces, son unas, vienen distintas familias. Yo les aconsejo, dependiendo de la marca, de lo que vayan a trabajar. Uno, si van a trabajar una marca fuerte, una personalidad fuerte, entonces pueden trabajar estas opciones para los ecos. Si ya quieren algo un poquito más informal, quieren curvas, pueden ustedes empezar a trabajar con estas opciones de serifas que ya no son tan fuertes, tan estructuradas, como esta tipografía. Pueden usar otras opciones. Ya cuando quieren ustedes pensar en el tema de marca personal, pues también tienen otras tipografías. A ver. Vamos a seleccionar otra vez. Vuelve y selecciona por acá. Y a ver, aquí no me deja. Entonces, miremos arriba la ventana, la opción de ventana. y en ventana, miremos a ver si hay por aquí una ventana, una que diga carácter, a ver, enlaces, muestras, pinceles, símbolos, transparencias, ¿dónde están los caracteres? acá. Temas, propiedades, pinceles, muestras, a ver, que se hicieron. Herramientas, control, atributos, biblioteca, capas, color, enlaces, guía de color, información, muestras, pinceles, varita, texto, y en texto me da la opción de carácter, ya que no me deja, ya yo no sé qué pasa. Entonces, puedo sacarla aquí por este lado. Bueno. Bueno, entonces, como les estaba mostrando, entonces puedo sacar este panel que está por allá en ventana, y acá, ustedes pueden seguir viendo entonces, qué más fuentes. Entonces, hay algunas fuentes script, o que se ven casi como manualzadas. por ejemplo, esta Bruce Screech, esta Schiller, bueno, eso ya es, ya le da otro, le da otro concepto, pero a veces, en tema de marca personal, les gusta trabajar algunas fuentes que tienen, o inclinación, o como si estuvieran hechas a mano alzada, o caligráficas también, entonces, también le pueden dar, 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 dar esas, bueno, esto sí ya es muy, tiene mucho, un ornamento ya, ya demasiado. Entonces, por ejemplo, aquí, se puede utilizar, a ver, alguna de estas fuentes, por ejemplo, esta, ¿cierto? Bueno, ahí, hay distintas fuentes. También nosotros, si no tenemos la fuente, si no tenemos la fuente, también podemos ir, a una página que se llama DAFON, ya les, ya les comparto, a ver, ¿dónde está? Entonces, les voy a compartir aquí, les voy a compartir pantalla, y acá, a ver, ¿qué se me hizo? No sé si alcanzan a ver Google, y ahí en Google, aparece algo que se llama DAFON.com, ustedes aquí, seleccionan, ¿si están viendo la página de DAFON? Sí, señor. Ah, bueno, aquí tenemos una, una clasificación, y dentro de esa clasificación, pues aquí hay unas, hay unas familias, entonces, como pueden ver, fantasía, extranjero, tecno, bitmap, gótico, entonces me aparecen todas estas medievales, básicas, entonces me aparecen las sans serif, eso quiere decir las, las fuentes que no, que no tienen serifas, o sea, palo seco, o las que tienen serifas, ancho fijo, varias, las script, caligráficas, escolar, manuscrito, o dimmals, entonces, unas especiales, es que aliens, bueno, una cantidad, holiday, entonces para tema de tarjetas de navidad, y entonces en este caso, no hay una forma, digamos, de verlas, o sea, como una muestra, ah, sí, 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 sino que aquí les estoy mostrando primero esto, y ya les empiezo, ya les empiezo a mostrar, entonces, por ejemplo, si quiero hacer tema de marca personal, y quiero bajar algunas fuentes, entonces yo le digo, bueno, ¿por cuál me voy? Me voy por, que me muestre todas las opciones caligráficas, que me muestre, por ejemplo, todas las opciones caligráficas, entonces aquí me va a mostrar, o sea, por ejemplo, aquí yo seleccioné caligráficas, entonces me muestra, por ejemplo, el Gondy Rainbow, esta Hello Valentica, entonces, por ejemplo, esta Hello Valentica, en este caso, de esta, esta Valentica, usted lo que hace, es seleccionarla, a algo que tengan, tienen que tener mucho cuidado, siempre que ustedes elijan la fuente, la seleccionan, bueno, si yo me voy aquí otra vez atrás, la seleccionan, o sea, usted la selecciona, esto con el fin de mirar, qué caracteres tiene, bueno, aquí la utilizan para tema de, tarjetas y cosas, pero es importante ver qué tiene, entonces, entre las mayúsculas, bueno, tiene la A, la B, la C, etcétera, sí, y entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a veces, miren, no tiene la E, tiene para números, y tiene para signos, entonces, es importante que ustedes vean esto, y trate de que tengan todas las, todas las, todas las letras, cuando no tiene la E, a veces le toca a uno, construirle aquí, la, la pequeña, lineecita para la E, pero tiene la A, la C, sí, 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 M, N, P, Q, R, C, T, V, W, bueno, tiene la, y tiene todos los números, cero, y tiene algunos signos, que normalmente, entonces, es importante siempre ver eso, que tenga todo eso, eh, aquí usted tiene la opción de, descargar y donar, en este caso, si usted no quiere donar, pues no, no dona, en este caso, usted le dice, eh, bueno, usted se llama Hello Valentina, y le dice descargar, él me, él me, él me descarga aquí un archivo, en zip, voy aquí a, a descargas, y en descargas, entonces, me aparece esto, Hello zip, entonces, voy a, bueno, mejor la voy a, copiar, cortar, tendré algo por aquí, de fuentes, eh, paletas de color, fuentes, no hay fuentes por ahí, entonces, voy a crear una, una carpeta, que diga por ahí, fuentes, y en fuentes, y bueno, no la tengo ahí, bueno, digamos que creo esa carpeta por ahí, de fuentes, la pego, y acá, pues le digo, que la descomprima, extraer ficheros, extraer ficheros aquí, y en extraer ficheros, en este caso, eh, tengo la opción, eh, que se me ve, en, png, o sea, como se me va a dar la, eh, la fuente, entonces, yo le digo aquí, abrir, abrir con fotos, entonces, aquí me muestra un ejemplo, pero la que, en este caso, ustedes instalan, es, es esta, venga, la vista previa, esta es la que ustedes van a, van a instalar, como le pueden decir, ustedes instalar, o ustedes le dicen, copiar, copiar, buscan ustedes, equipo, y en, ah no, en C, puede ser en C, ustedes pueden buscar aquí, en Windows, y en Windows, hay una carpeta, que dice, que dice, font, a ver, donde es que está, por acá, a ver, donde está, fonts, acá está, bueno, aquí tocó buscarla, aquí por este lado, vamos a mirar, si es, ah no, espere, es esta, aquí está, en este, 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 ah, mire, acá, aquí está, y no empiezan a mostrar, fuentes, la abren, bueno, ahí va a cargar, todas las fuentes, que hay por ahí, y bueno, y aquí, ustedes le dicen, la pica por acá, y ustedes le dicen, por ahí pegar, instalando, hello, y, vamos a mirar, a ver, si, por allá la instaló, aquí en nuestro, computador, vamos a mirar, en este momento, solo estamos viendo el navegador, ah, espere un momento, entonces, hayamos quedado acá, cierto, hayamos quedado esto, y le habíamos dicho, que, que, se descarga, cierto, listo, hayamos quedado acá, la descargamos, y al descargar, me abre un archivo, me descarga un archivo zip, si están viendo acá, lady, si estás viendo acá, sí, bueno, eso quiere decir, que, aquí, me toca ir, me toca ir, donde, a ver, si voy acá, yo aquí, me voy a, me voy a devolver, normalmente, ahora, ahora, si ven acá, si ven la pantalla, aquí, donde me aparece, mis carpetas, entonces, por ejemplo, normalmente, eso lo descarga, lo, 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 me lo coloca aquí, en descargas, sino, que lo que hice, fue crear una, una carpeta, que dice por acá, fuentes, y en fuentes, lo que hice, fue, descomprimirla, entonces, le digo, extraer aquí, y él, y él la descomprime, desea reemplazar el fechero, dígamosle que sí, entonces, que sí, que sí, y entonces, al descomprimir la, la carpeta, entonces, me baja este png, otro que es, este ttf, o, o este archivo de fuente, y hay otro documento de texto, entonces, el que ustedes deben instalar, es este, archivo de fuente, eso quiere decir, que, o ustedes, le dicen, le dicen copiar, van a, a disco local C, van a Windows, y en Windows, buscan la carpeta font, o de fuentes, que es esta, y ustedes, lo que le, lo que le dicen es, eligen un espacio, y le dicen, pegar, y él, y él la, y él la pega, es, ya, yo la, ya la, ya la pegué por ahí, esa ya está pegada por ahí, lo que les iba a mostrar, bueno, aquí, esto es toda la carpeta, que tiene que ver con, con fuentes, eh, se llamaba, hello, empezaba con H, AFG, creo que es esta, esto, hello, Valentina, ahí quedó, ahí quedó la fuente, entonces, ahora, otra vez, voy a compartirles pantalla, y al compartirles pantalla, voy a otra vez, Illustrator, ya ven otra vez ahí, Illustrator, sí, y, acá, entonces, miramos, voy a colocar ahí, hello, a ver si aparece, hello, entonces, mira, aquí aparece, hello, Valentina, eh, regular, entonces, eh, esta, esta es una buena opción, que si ustedes quieren consultar, fuentes, esta es una buena, hay más, hay más páginas, para, para descargar esto, de las, de las fuentes, entonces, si yo me, devuelvo acá, al devolverme, entonces, puedo ver, ver todas estas opciones, pero si les recomiendo, eh, mire, la fuente, eh, pastel de, de crema, no sé, para, la, 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 la empresa de Natalia, eh, para las marcas personales, pienso que estas son unas tipografías que llaman mucho la atención, le dan un cierto movimiento, cierta flexibilidad, no son tan estructuradas como la sans serif, eh, aquí por ejemplo, dice que la, eh, fuentes escolar, bueno, esto ya es, mire, bueno, pronto puede salir, manuscrito, entonces, tienen las, la opción manuscrito, hay unos manuscritos interesantes, pero hay unos manuscritos que a veces no se ven, no se ven muy bien, entonces, es para que lo tengan presente, eh, garabato no, grafiti no, 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 y por ejemplo, todas las fuentes estas que yo les había comentado sans serif, entonces, mire, todas estas fuentes que tiene sans serif, que no tiene serifas, por ejemplo, o, todas las fuentes que tienen serifas, o sea, que tienen remates, si ustedes se dan a cuenta, mire acá, remates, por acá, entonces, hay unas fuentes, ahí muy interesantes, entonces, esta es una página para que ustedes, eh, miren ahí, a ver si yo le pongo, bueno, vista previa, bueno, listo, entonces, esta es una opción, hay más páginas, no, hay más páginas para, para descargar fuentes, bueno, qué más, me devuelvo otra vez, aquí a ilustrer, donde aquí estaba, y voy acá, otra vez, bueno, y se me fue todo el, se me fue toda la clase, en este tema, por mi parte, no, espera un momento, aquí, aquí pues, aquí yo puedo tener varias, varias opciones, y en esto, yo puedo, por ejemplo, bueno, yo, bueno, un ejemplo, yo le puedo colocar por aquí, esto, un color azul, puedo colocar algunas, puedo hacer algunas formas, aquí con esta herramienta de pluma, y con esta herramienta de pluma, yo puedo aquí seleccionar, digamos que este, y, después, puedo empezar aquí a hacer, no sé, algunas, algunas formas por ahí, y, y esas formas, a ver, si yo selecciono esto, puedo aquí, bueno, hacerle varias, varias formas, eh, puedo colocar aquí, una, no sé, una blanca, Sí, como algo así, por decir, como lo que usted está haciendo, pero yo, quiero que se me vea, es como el fondo, ¿se me entiende? En este caso, el fondo es blanco, sin tener que colocarle, el color blanco, sino que se me vea el fondo, ¿cómo sería ahí? A ver, espere, a ver, aquí tratando de, de, de adivinar, cómo sería la cuestión, eh, yo aquí, por ejemplo, puedo, puedo colocar, esta por acá, eh, la vamos a colocar, yo la voy a colocar, la voy a organizar, y la voy a colocar, y la voy a traer al frente, y yo acá, puedo pensar en el tema de máscaras, entonces, si yo, si yo, si yo selecciono, ah, bueno, pero antes de esto, tendría que seleccionar, tendría que seleccionar, todo esto, esto es como un ejemplo, déjelo por allá, yo tendría que seleccionar, un ejemplo, me está cogiendo todo esto, y no quiero, por ejemplo, yo puedo seleccionar, todo esto, yo a esto le digo, objeto, le digo, agrupar, y ahora, si le digo a esto, lo voy a colocar, como por acá, y, si yo selecciono, esto por aquí, de atrás, puedo ir, a la opción, de objeto, y en objeto, tengo, una opción, de crear, máscara, a ver, dónde está, iluminación, mesa, ceñir, perspectiva, hay una opción, de crear, máscara, por aquí, de tal manera, que lo que hace, es, colocarme, a ver, vamos a seleccionar, estas dos, objeto, máscara, hay una máscara, de recorte, y en máscara, de recorte, me da la opción, de crear, de tal manera, que lo que me hace, es, hice la, hice la ilustración, y lo que hice, fue meterlo, meterlo acá, no sé si, si me entendió, lo que hice. Sí, también está interesante, pero yo quería, que fuera como, al contrario. Al contrario. Sí, o sea, que, en vez de que, la letra, toque, no sé. Adapte la forma, entonces, que, que blanca, o qué. O sea, por decir, ahí tocó, ah, no mentira, no, si es así, sí, 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 porque ahí cogió el fondo, ¿cierto? Entonces, sí. Sí, ahí cogió el fondo, pero si te das cuenta, antes el fondo, era, era un cuadrado, le hice un diseño, y lo que hice, fue que metí el fondo, dentro de la, de la tipografía. Bueno, mañana me muestra un ejemplo. Sí, tengo que buscar a ver. Mañana me muestra un ejemplo, para, para verlo, cómo es. Listo.